No hay homofobia, no soy homofóbico, soy analítico. Es lamentable el asesinato de este señor, Agnes, que se autopercibió como mujer, no sé si se realizó una operación, eso no lo conozco, pero sí es lamentable que haya sido asesinado, nadie está de acuerdo con la violencia, y menos por preferencias de tipo sexual, porque luego ponen palabras en la boca de uno, y hasta los payasitos de la tele, que nos han hecho famosos, y famosas, porque también ha habido unas que salen ahí, sin cubrebocas, en las playas, a todos nos toca. Así que, quiero decirles que no hay odio a los de la comunidad gay, mis respetos, yo tengo amigos gay, que me han hecho llegar precisamente, y los respeto, consideraciones por escrito y sin insultos, de este tipo de cosas, de este tipo de asuntos que son muy, muy importantes.